Esta semana la estamos dedicando a las bodas, así que si usted está planeando una boda, este es el segmento que no quiere perder. Tendremos segmentos que le ayudarán a usted a planear ese gran día y esta mañana tenemos a Laura Villaverde de Petals and Linens y nos tiene algunos de los trucos para precisamente ahorrar. Exactamente. Muy buenos días, Laura, y bienvenida a Primera Hora. Muchísimas gracias. Laura, pláticamente, entonces, algunos de los trucos, porque sabemos que esto puede ser muy costoso, ¿no? Sí, claro. Entonces, uno de los trucos que ella dice podrían funcionar es usar flores de temporada y flores grandes. Sí, claro. Hoy tenemos muchas flores que usualmente se usa en todo el año. Tenemos la favorita de todas las novias que son los peones, que son los de enfrente. Esto es el tiempo que se tiene que tomar a ventaja para poder usarlos. La temporada es entre mediados de abril hasta finales de julio y están más baratos que usualmente en todo el año. La otra es las hortencias, que son bien grandes, que se puede cubrir la mayoría de todos los arreglos y también vienen en diferentes colores que se pueden usar. Las rosas son, en todo el año se pueden usar, hay muchas rosas que están muchos más grandes que son colombianas o de ecuador, los tulipanes, que ahorita también están de temporada, el stalk que está aquí atrás y también el verde, que también vienen en muchos diferentes colores. Ok, y esos sirven muy, digo, me encantan porque esos también pueden servir para rellenar, ¿no? Esos arreglos. Exactamente. Sí, y sabemos que podrían ser muy costosos. Ahora, el segundo, las invitaciones, pláticame de esas. Invitaciones. Mira qué bonito arreglo, por cierto. Muchísimas gracias. Hay muchas invitaciones que se pueden ir a una empresa para poder informarlos también. Para poder ahorrar dinero se pueden hacer hechas a mano, los puedes hacer de casa, también hacer algo así como estos, pueden todos comprar ya en un paquete que viene en Michaels o en otros lugares a donde se pueden imprimir en la casa. Imprimir en la casa. También se pueden hacer, hacerlos así igual como están. Uno puede hacerlos todos en la casa de hecho a mano, esos están cortados de casa. Entonces ya nomás depende del papel, ¿no? Entonces tiene que ir a una tienda donde se especializan también en el papel para que sea un papel de mejor calidad. Sí, exactamente. Ok. Y número tres, ok, tener un menú establecido. Platícame del menú entonces. El menú, dependiendo si quieren tener un menú en el platillo para poder tener qué exactamente van a estar dando de comer en ese día, usualmente porque tienen mucha gente que son vegan ahora, que son vegetarianos, que usualmente si tienen ya el menú enfrente de ellos no tienen que preocuparse que van a tener una comida que no van a poder comer ellos. Ok, y aquí está viendo ese menú, entonces ahí básicamente escribe lo que es, qué es lo que van a estar comiendo. Muy bien. Ok, número cuatro, servir cerveza y vino. Servir cerveza y vino es una opción para poder evitar tanto costo en lugar de tener barra libre. La barra libre usualmente cuesta mucho, teniendo solamente vino y cerveza evita no tener que tener tanto licor. También una opción es tener uno o dos debidas de firma, uno de la novia, otro del novio, tener un menú en la barra que dice solamente lo que van a tener. Excelente. Ok, número cinco, tener un pastel pequeño, o sea que todavía deberíamos de tener ese pastel. Sí, sabemos que muchas veces cuando vamos a una boda son usualmente entre 150 a 200 personas a tener un pastel chico que a lo mejor solo sirve 75 personas y después agarrar una plancha de pastel, tenerlo atrás y dejárselos a los waiters o al caterer para poder ellos cortarlos atrás y no tener que tener gran pastel y tener que pagar tanto por un pastel. Laura, y este es el más grande, casarse entre semana y no el fin de semana. Usualmente cuando una persona va a un banquete y pide precios para un fin de semana, un sábado, va a ser mucho más caro de que vayan a un fin de semana. Los otros hemos hecho bodas un lunes, un miércoles y también viernes, también domingos. Así que esas son ideas para poder ahorrar dinero, poder ahorrar el costo de no tener que tener una boda el sábado. Ok, y Laura ya nomás para terminar, rapidito, días festivos. En lugar, es preferible evitar días festivos porque usualmente las flores están más caras, los banquetes están más caros, los pasteles, todo va a estar más caro porque obviamente uno también festeja los días festivos. Totalmente es preferible evitarlos. Muy bien, ok.